Muy buenas a todos, nos encontramos dentro de la catedral de Fubor y es que... Nos van a regalar cositas, nos van a regalar y los voy a regalar, así, simple, fácil, rápido Va a ser un vídeo muy cortito en el cual vamos a decir varias cosillas La primera de ellas es que, bueno, vamos a irnos al correo Bien, venimos por aquí el correo de mis dominación y nos van a regalar 100 protegemas ¿Por qué? ¿Porque sí? No, porque la habían liado ¿Vale? El kechim, básicamente nuestro DPS eléctrico que utilizo yo de mano, junto con Diluc Mano a mano ahí, bueno, pues resulta que el quinto golpe estaba mal Estaba mal y no quitaba lo que tenía que quitar Ya lo estaba yo un poco flojo, eh, no a mi caso Y bueno, pues básicamente nos dicen que nos regalan 100 protegemas por esto Increíble, ¿no? Sí, espectacular, bien Si no me muero antes, os voy a decir que vamos a regalar más cosillas Vamos a irnos a la página de mi joyo, mi joyo, mi joyo Bien, estamos en la página de mi joyo, mi joyo Muy bien, ¿y qué hacemos en mi joyo? Bueno, pues en la página oficial de mi joyo, si le dais aquí a home Vale, os trae aquí, os la dejaré en la descripción Si nos vamos a Reading Freedom Code El caso es que vais a meter un código que os voy a poner en pantalla Tal que este, os lo dejaré también en la descripción No hay problema, copiáis, pegáis y listo Y básicamente le damos a Reading Como me gusta mi inglés de palo Y nos dice que ya está hecho Y así que nos vamos al juego Y, ¡oh, sorpresa! Tenemos un correíto instantáneo, eficaz, ¿eh? ¡Madre mía, increíble! ¿Y qué nos pone aquí? Bueno, pues que en primer lugar voy a recoger las 100 protogemas de antes ¡Espectacular! Y que nos van a dar aquí otras 30 más ¡Así de gratis! Esto es una cosa increíble Toma, para ti, para mí y para todos 30 gemas gratis Ya os he dado un montón de códigos Dirás, ¿dónde? Si no lo hemos visto en los vídeos ¡Ah! En uno de los vídeos os pedí que fueseis a la descripción Y vieseis, bueno, pues una pequeña cosa que os había dejado Y en ese pequeño vídeo extra os dejaba dos códigos más para recoger recompensas Si no fuisteis a por ello ¡Madre mía! Lo mismo signativo, lo mismo, ¿no? Búscalo, quién sabe, en el canal están Vale, bueno, pues ya estaría Dicho esto, vamos a deciros que Bueno, el siguiente banner ya ha confirmado sí o sí 100% Va a ser el de Klee Y, bueno, os pongo aquí una imagen del banner ahí ¡Pum! A tope en lo que viene a ser la pantalla de Klee Esa pequeña chica de fuego que salió en la beta Pero que, bueno, pues actualmente Pues está un poco, es una niña un poco traviesa Vale, sí, más cosillas Bien, por Twitter se están creando muchas comunidades de Games in Impact En el cual yo os aconsejo seguir a todas Pero hay una en especial en el que está sacando muchos banners, ¿no? Muchos imágenes con cosas muy buenas, ¿vale? Os las voy a dejar aquí en imagen mientras os doy esta chapilla Y para que la estéis viendo, ¿no? Y, bueno, pues básicamente yo estaré atento a todo lo que saque en las redes sociales Intentaré a partir de ahora ser un poquito más activo Al menos con lo que viene a ser Games in Impact Y retituear por mi tweet y todo lo que encontremos Así que si me seguís a mí no hace falta que miréis todas las redes sociales Porque ya la haré yo por vosotros Investigaremos y demás Y, bueno, actualmente en Games in Impact hay varios concursos de fotos, de historias y demás Pero, bueno, yo de momento os dejo lo interesante Que son estas imágenes que estáis viendo O ya habéis visto No sé cuánto va a durar esto Así que espero que os haya gustado Y el próximo nos vemos con más Y, por cierto, he grabado aquí mismo en este mismo sitio Con esta pedazo de orquesta sinfónica que tenemos detrás Ojito, ¿eh? Ojito, poco se habla de esto Poco se habla de esto Porque en el siguiente vídeo desde aquí Bueno, era desde arriba, pero me he caído Un epic fail Os voy a grabar un vídeo Pusimos de ejemplo Os digo, os digo, os digo, os digo A Ningguan, ¿vale? Pusimos de ejemplo a Ningguan En la cual, bueno, pues me tocó Nueva Y dije, uh, pues esto hay que estrenarlo ¿Veis con la perejilla? Como le gusta jugar Y hay casos que voy a enseñar Cómo equipar a cualquier tipo de personaje Y qué es lo que tenéis que mirar Para saber cómo hacerlo Así que en el próximo vídeo Os lo pondré Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao